Bienvenidos al CHAPT. Soy su anfitrión Victoria. Congresantes de hoy son Maddie, Lily y Ana. Hola, me llamo Lily. Tengo 14 años. Yo he estado cocinando para mi vida todo. De niña era siempre en la cocina. Yo quiero ganar porque necesito dinero para la escuela. Me llamo Ana. Tengo 14 años. He estado cocinando para 5 años. De niña jugaba con mi cocina de juguete. Yo quiero ganar porque estoy salvando para un coche. Hola, me llamo Maddie. Tengo 15 años. Yo he estado cocinando para uno mes. Yo quiero ganar porque quiero una televisión de pantalla grande. Y quiero comprar una fuente de chocolate. Los ingredientes hoy son los tátanos frescos, las fresas, el yogur y la salsa de chocolate. Congresantes, ¿estás listos? ¡Sí! 30 minutos en el velo. ¿Listos? ¡Va! Hay 15 minutos más. Vamos a ver nuestros cunzantes. Hola, Ana. ¿Qué estás haciendo? Hola. Estoy haciendo pudín. Primero yo pelé el platano y ahora estoy picando el platano en pedazos pequeños. ¡Delicioso! ¡Sí! Hola, Lili. ¿Qué estás haciendo? Yo haciendo una licuada. Primero yo picando las frutas en pedazos pequeños. Después pon los ingredientes en el licuador. ¡Oh! Muy bien. Y también, ¿qué estás haciendo? Pues, mi platano está en el horno. ¡Uh! ¡Uh! Estoy haciendo un plato especial. ¡Llama a la emergencia! ¡Llama a la emergencia! ¡Llama a la emergencia! ¡Ella necesita una venda! ¡Regresamos! ¡Hola, Maddie! ¿Cómo estás? No estoy bien. ¡Ah! ¡Aquí tiene un Snickers! ¿Mejor? ¡Mejor! Snickers, tú no estás, tú cuando estás, hombre. Esta es la historia de Lola y Ana, quienes comparten un piso en Barcelona. Y sus vecinos, Pablo y Sam, de Norteamérica. A Sam le gusta Ana. A Lola le gusta Toby. Y a Pablo le gustan las nenas, las motocicletas y la pizza. ¡No se mueva! ¡Extra! ¡Ya empieza! Muy graciosa. Muy divertido. Mira Extra cada día a 7 de la noche. ¡Ay, ay! Necesito zapatos nuevos. Tengo lo que necesitas. ¡Nike! ¡Hazlo! ¡Ya! ¡De nuevo a la programa! ¡Los platos completos! ¡El ganador es! ¡Hala! ¡Y a mí! ¡Vamos a buscar su premio! ¡Sí! ¡El premio es el coche nuevo! ¡Ay, Dios mío! ¡Felicitaciones! ¡Esta es mi coche! ¡Gracias por mirar chat! ¡Adiós!